Hola, mi nombre es Mateo Los Ríos, yo soy el director del programa de música de la Universidad ICESI. Quiero invitarlos a que conozcan el programa de música con énfasis en producción musical que esta universidad está ofreciendo porque tiene unos elementos que lo diferencian de todo lo que se ofrece en el mercado nacional y regional y ofrece unos elementos que va a hacer que la persona pueda llegar a otro nivel. Primero que todo, me gustaría hacer énfasis en que nosotros vamos a estudiar música basándonos en los intereses de los estudiantes, por eso vamos a trabajar con todos los estilos de música. Vamos a abordar desde la música clásica, el jazz, la salsa y todo lo que queda hasta llegar a música electrónica y música comercial para que los estudiantes puedan realmente conocer la industria y dar lo mejor de sí por medio de sus proyectos y así llegar más adelante en sus carreras. Otra diferencia muy importante es que la universidad está ofreciendo toda la infraestructura tecnológica que se necesita para desarrollar un programa de música con énfasis en producción musical. Hoy en día, en este momento de la historia, vamos a tener un edificio dedicado a la carrera donde tenemos tres estudios de grabación de tres niveles, desde el estudio casero hasta el estudio profesional para que el estudiante pueda hacer todo el recorrido y llegar de lo que va a usar en su casa y en situaciones más normales hasta lo que va a ver en la industria y así no va a poder, no va a tener obstáculos para poder integrarse en ella. Un tercer elemento muy importante es que nuestros profesores son todos profesores que son activos en lo que están enseñando. Estos profesores traen esa experiencia que tienen en la vida real que están haciendo hoy en día y la ofrecen a sus estudiantes en las clases y así logran vincularlos en actividades y en situaciones profesionales reales desde el programa para que ellos puedan de una vez saber cómo funcionan estas situaciones y sentirse con confianza y seguridad al llegar al mundo profesional y actuar en ellas. Este programa, vale la pena aclarar, es un programa de música donde enseñamos música como arte y lenguaje creativo pero con énfasis en producción, musical. Ese énfasis hace que nuestros músicos vayan a poder gestionar proyectos de producción de cualquier tipo, van a poder liderar proyectos artísticos para otros artistas, para ellos mismos, van a poder ser emprendedores y comenzar productoras de audio y sonido, van a poder tener estudios de grabación, van a poder ser compositores y arreglistas y generadores de creación y de contenido para todo tipo de clientes como empresas que necesitan publicidad, jingles, mejor dicho, el campo de acción realmente es todo lo que ofrece el mundo del entretenimiento que necesita contenido y que necesita productores que no sólo sepan cómo componer, tocar, cantar y hacer toda la parte creativa y artística sino llevar eso a un producto terminado que pueda ser comercializado en la industria. Eso es lo que diferencia esta universidad de lo que tenemos en la competencia y por eso la invitación es a que vengan, nos conozcan, visiten la página web de la universidad y la del programa para que puedan conocer todos nuestros procesos, conocer los profesores, conocer la manera de inscripción, entender cómo se hacen las audiciones y así puedan comenzar el proceso y acompañarnos en esta carrera y en esta gran aventura que es la música.